Y ahora vamos a presentar el nuevo video de Es que es Simeon, Rabadab. Y ahora vamos a presentar el nuevo video de Es que es Simeon, Rabadab. Y ahora vamos a presentar el nuevo video de Es que es Simeon, Rabadab. Y ahora vamos a presentar el nuevo video de Es que es Simeon, Rabadab. Me and you and you and me and me and you and you and me Asoi RubbaNow Fucking overload We don't need to harmony Come on here we are the capital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!